Con Argentina oficio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de la vida. Supermercado Fidal, barato de verdad. Y Fundación Cota Presentamos Un Minuto en la Historia Crucella. Bienvenidos a Un Minuto en la Historia Crucella. En el programa de ayer estuvimos viendo la primera parte de El Toco de Justo y Pastor. Un bonito relato del libro que tiempo aquello de mi viejo Santa Cruz. Y que hoy veremos la segunda parte final de este hermoso relato que nos trae a corazón Santa Cruz. que con muchas necesidades, pero es muy lindo de vivir sin un Santa Cruz tranquilo. Sin embargo, el esfuerzo de todos los cruceños hizo con que esta necesidad fuera paliada y de una forma disminuida por la forma de ser del cruceño. Corpagro. Hablando del conocido Toco, que embellecía una parte de la avenida Uruguay. Dos cuadras al norte del cementerio existía uno. Por esas raras coincidencias naturales de dicho árbol, queda en la dirección donde empieza la calle Charca. En la citada Bocacalle hace unos 30 años. Frente a frente se llevaban dos casas de mucho parecido en su construcción. Por desgaste del suelo, ambas estancias habían quedado en una especie de loma con relación al camino que iba al cementerio. En esta casona, en el interior de cada pieza principal que daba a la esquina, habían dos imágenes, una en cada casa, a la cual el agente del barrio les ofrecía sus raciones, por peticiones y agradecimientos. Eran San Justo en una sala y San Pastor en la otra casa. Está por demás decir que ambas imágenes gozaban de la reverencia y creencia de los vecinos devotos. Para completar la suerte del Toco y utilizar la buena voluntad de los vecinos de San Justo y Pastor. Por aquellos tiempos idos, era costumbre traer a los fallecidos del Hospital San Juan de Dios, sobre todo a los que no tenían doliente. En su último viaje hacia el Panteón, en un destartalado carrito tirado por un par de mulas, en sus efectos, eran hombreados por cuatro botamuertos, quienes al llegar al referido Toco, bajaban la parrilla donde venía el finado, solamente tapado con una sábana de lienzo. Y a manera de darse un descanso de la carga que portaban, los parrilleros, juntamente con los vecinos de la esquina de los santos, despedían a los entenados de la suerte, rezándole unas cuantas oraciones, para suplir la ausencia de los familiares y amigos que habían olvidado al fallecido. De esta forma, el Toco de la Avenida Uruguay y los vecinos de San Justo y Pastor, eran los únicos que despedían a esas piltrafas humanas, a quienes, hasta la muerte, habían jugado como cartas escogidas. Si este hermoso ejemplar de árbol pudiera contar las tragedias de los desdichados de este pueblo, tal vez sabría decirnos hacia dónde se marcharon los dos santos de la vieja esquina, que tanto consuelo brindaron a sus creyentes, y fueron parte del cortejo fúnebre momentáneo de los cientos que fueron sepultados sin flores, sin lágrimas, sin ataúd.